en la Copa América, así que no va a ir a los juegos. Pero vamos a hablar de Messi, en realidad, de algo que vinculó a Messi con el Barcelona, ¿no? Exacto, va a ir a subasta la servilleta en la que Messi firmó su primer vínculo con Barcelona. La verdad que la historia es espectacular, data del año 2000. ¿Esta es la servilleta? Esta es la servilleta. Enmarcada, mirá. Sí, enmarcada, donde vos ves el texto. En Barcelona, el 14 de diciembre de 2000, dice, ¿no? Sí, y en presencia de los señores, Minghella, que era representante, Matt Joni, que era representante, y Carlos Rexach, secretario técnico de Barcelona, se comprometen bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra, porque Rexach tenía algunas opiniones en contra, a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando se mantengan... Nos mantengamos. Nos mantengamos las... En las cantidades acordadas. Sí. A ver, ¿qué ocurría? Rexach era secretario deportivo. Messi llega a Barcelona para una prueba de 15 días, le sobraron 14 días. Rexach era el secretario técnico del club, lo vio y dijo, este chico hay que ficharlo ya. Pero algunos decían, no, para, es argentino, es chiquito, hay que hacerle un tratamiento de crecimiento, que River no se lo pagó, que Newell no se lo podía pagar tampoco. Entonces tenía opiniones en contra. Rexach dijo, yo sé que esto no sirve para nada, pero si Messi se iba de Barcelona y después la rompía en otro equipo, yo quería, no quería quedar como un tonto. Ah, claro. Entonces quería decir, yo le firmé este contrato en una servilleta de 16 por 16. sale a la subasta esta servilleta con un precio base de 350.000 euros.